Muchas gracias, señora presidenta. Como valenciano, quiero empezar con unos versos del poeta de Xativa Raimond. En mi país la pluja no soporta ploure. Cuando plou poco es la sequera, cuando plou mucho es la catástrofe. ¿Quién portará la pluja a la escuela? En mi país la lluvia no sabe llover. O es la sequía o es la catástrofe. ¿Quién llevará la lluvia a la escuela? De repente esta lluvia nos ha hecho aprender geografía a golpes. Orihuela, Redobán, Almoradí, Dolores, Dalla Vieja, La Vega Baja, Ontiñent, La Fonda, La Figuera, Agullent. Hitos que hemos ido situando en el mapa. He podido hablar con alcaldes consternados, abrumados. Sobre todo por los dramas de sus vecinos. Los que hemos estado en la política municipal lo podemos entender. Y solo piden que no nos peleemos. Solo piden celeridad. Solo piden que no se escatime. Y que aprendamos también de los errores que se han hecho. A cabo. Compromiso hemos hecho tres enmiendas. Tres enmiendas con espíritu constructivo. La primera, para completar y situar también el territorio valenciano en esta PNL. Y la segunda, para que el Gobierno solicite las ayudas comunitarias del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a las personas y para hacer que todas las infraestructuras de todo tipo dañadas se puedan rescatar. Muchas gracias.